Ya llegamos con la música Y ya llegamos con la música Y ya llegamos con la música Bienvenidas a esta casa lluvia de pensionistas Hola, hola, muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Supongo que todo está muy bien de salud Entonces vamos a ya empezar a hacer nuestro taller de Tai Chi Hoy es el día martes 13 de julio Aquí rápido, ya estamos Ya, 13 de julio Vamos a empezar hoy día a hacer nuestro taller de Tai Chi Con entusiasmo, con alegría Es muy importante estar siempre positivas Todos los días de nuestra vida Muy bien Una vez más, muy buenos días Señoras, señoras, señores De Yuya, casa de pensionistas Hoy día vamos a realizar como siempre nuestro calentamiento Enseguida haremos nuestros ejercicios con silla Por favor tengan silla al su costado A la mano una silla que les pueda sostener Porque vamos a apoyarnos en la silla Para hacer estiramiento con la silla Vamos a aprender a hacer ese ejercicio de estiramiento Que se fortalece la parte de la pierna Y también de los pies, el tobillo Toda esa parte va mejorando cuando vamos a estirar Por eso es importante tener una silla A nuestro alcance para poder realizar apoyándonos en la silla Esos son los estiramientos suaves, sencillos No es que tenemos que forzar el cuerpo Nada de eso Sino vamos a estirar hasta donde llega nuestro pie O nuestro tobillo Y eso es muy importante Para poder mejorar nuestros pies Para poder pararnos Hay muchas veces que no podemos pararnos mucho rato Ya donde duele la pantomilla Ya donde duele la planta del pie O los talones empieza a molestar la cadera Entonces con ese estiramiento podemos mejorar Que nos ayuda muy bueno este estiramiento Fortaleciendo la parte de la musculatura de la pierna De la pierna y entrepierna Toda la parte de la cadera va Fortaleciendo esos músculos Y es por eso Antes de eso Hagamos nuestro calentamiento Después de todo eso que vamos a hacer Estiramiento de los pies Vamos a hacer nuestro Tai Chi Que es Siempre tenemos que hacer el Tai Chi Todos los días de nuestra vida Este Tai Chi que les enseño Es un Tai Chi medicinal Y eso es lo que deben aprender Aunque seamos cuantos pasos Para que ustedes puedan hacer todos los días Media bonita Es importante porque van a trabajar Con esa energía hacia su cuerpo Tal vez la energía tiene atorado Y el cuerpo se quedó Porque sin energía la vida no es ¿No es cierto? Entonces entra, se queda construido Entonces cuando hacemos el Tai Chi Por eso les digo siempre Pararse derecha, respirando ¿No? Entonces eso nos ayuda a que salga Ese energía que se quedó atascado en nuestro cuerpo Entra otro nuevo Va limpiando los órganos internos Por eso es medicinar nuestro Tai Chi Eso es lo que vamos a hacer hoy día Que es tan importante para nuestra salud Entonces bienvenidas a este espacio Señoras, señores También por favor pasen la voz A las personas que usted las conoce A sus vecinos A sus familiares A sus compañeros de trabajo Para que haga este ejercicio de sillas Es muy importante la silla ¿Por qué? Porque estamos sentados En las oficinas Ahí sin movernos Solamente nos paramos de un rato ¿No? Pero no estiramos Entonces en la oficina mismo Unos minutitos Lo puede hacer apoyando Son en sus sillas Levantando los pies Y lo que vamos a hacer ahora Es el estiramiento de la silla Ese es muy bueno Para toda la De la cintura hacia abajo Y la espalda Toda esa parte se va estirando Entonces Y eso Por eso les digo Invite a las personas También a sus hijos Pueden aprender esto Movimiento Estos ejercicios Para que puedan mejorar La parte de la cintura hacia abajo Fortaleciendo La parte de la musculatura Entonces Solamente necesitamos Para todo este Nuestro Tai Chi Un curso que tenga ¿No? Cómodos Que sientan bien cómodos Con su curso Y sus zapatillas Pero bien amarraditas ¿No? Y así Tener un espacio Adecuado Donde puede moverse Su cuerpo Entonces Ahí podemos A realizar Nuestro ejercicio Tranquilamente Sin necesidad Que haya Buya Por otro lado Una música Que van escuchando Lo que he puesto La música Con esa música Relajante ¿No? Y pongamos Hacer Y otro Tengamos siempre Agua En nuestro alcance Para hidratarnos Ya sea Tengamos Ya sea tibia Fría Como quiera La cosa Que tome Su agua Cada vez que vamos A tener Un poco De Receso Entonces Bueno Envito Hagamos A ver Nos pongamos Señoras 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 Señores A esta casa Yuya Casa de Pensionistas Muy bien Señoras Señores Lo que buscamos Lo que queremos Es que ustedes En su casa Que aprendan A hacer este Estiramiento Es importante Para adulto mayor ¿No? Mantenerse Lo más Activo Posible Por eso Les digo Estirar ¿No? Entonces Hagamos Pues En nuestra Casa ¿No? Llevar Este a cabo Sencilla Rutina De Estiramiento Entonces Pues Les invito Que hagan Todas Todas Se ponen De pie A ver Todos De pie Entonces Vamos A Tratar De Juntar Los pies Y vamos A Respirar Siempre La postura Desde Derechito Derechito Si estoy Así Mi hombro Hacia Adelante Entonces Voy a Subir Despacio Mi hombro Y levanto Y boto Hacia Atrás Trato De sacar Mi pecho Trato De levantar Mi colita Hacia Arriba Metiendo Mi pancita Entonces Y ahí Enderezo Mi columna Vertebral Porque mi Hombro Se viene Para adelante Mi columna Vertebral Se va Dañando Y a la vez También Mi hombro Se va Dañando Y también Cuidar Los pies La planta De los pies Muchas veces Se está yendo A un lado La pierna No Así Yo estoy Parado Mi pie Está mirando A un lado Si estoy parado Mirando Al frente Mi pie Debe estar Mirando También Al frente Pero si Yo estoy Así Entonces Ya me Está Desviando Mi cadera Va a empezar A dolerme Porque tal vez Voy a caminar Así ¿Ve? Voy cojeando Entonces Para eso Hay que tener Mucho cuidado Nuestro pie Si está así Trato de enderezar Si estoy parado Para tomar Mi carro En la esquina Estoy así Miro mi pie Como está Trato de arreglar Así Para poder caminar Derecho Talón Y planta Talón Y punta Talón Y punta Eso es lo que debemos A practicar A Tan derechito Nuestro Postura Entonces Nos paramos Derechita Siempre ¿No? Mirando Nuestro pie Como está Así Entonces Levantamos Los brazos Lentamente Respirando Hacia arriba El puño Cerrado Abrimos El puño Palma Y bajamos Exhalando ¿Ve? Vamos a hacer Unos cuantos Movimientos Esto es Importante Este subir En brazos Hacia arriba Respirando Lentamente Por la nariz Y botamos Por la boca Porque estamos Recib Empezando A calentar Nuestro cuerpo Vamos Vamos Enderezamos Nuestro cuerpo Exhalamos Colocamos Los brazos Al costado Lentamente Suave Mi brazo Se va Relajando Poco A poco No debo Apresionar Ahí Ajustar Eso no Sino Soltarse Suelta Bien Sueltitas Ahora sí Suelto Mi brazo Elevo Respirando Retengo Mi respiración Exhalo Boto Todo Vamos Respiramos Exhalamos Todo esto Se hay que hacer Con despacio No debemos Apurarnos Porque si vamos Apurarnos La mente dice Apúrate ¿No? Entonces Debemos manejar A nuestra mente Yo subo Mi brazo Acompañando Con mi respiración Y bajo Exhalando Acompañando Con mi brazo ¿Ve? Eso Ahora Voy a girar Mi cuerpo Con mi brazo Derecho Hacia mi costado Respirando Volteo Mi palma Y volteo Abajo Exhalando Regreso Al costado ¿Ve? Respiro Giro Sin mover Mis pies Solamente Me tronco Estoy girando Despacio Respiro Hacia el otro lado Exhalo ¿Ve? Estoy Estirando Mi brazo Al costado Respirando Respirando Y exhalando Muy bien Ahora sí Colocamos Nuestros brazos En nuestro costado Empecemos A mover Nuestros hombros Para eso Para eso Mi hombro Debe estar Bien Derechito Mis palmas A mi costado Pegadito Para que así Mis palmas Masajean Mi cuerpo De esta manera Y mi palma También se masajea Vamos Vamos a respirar Todos están de pie Muy bien Entonces Hagamos Este Movimiento Subimos Nuestro hombro Botamos Por atrás Así Exhalando Bajamos Respiramos Eso ¿Ve? Poco a poco Y aumentamos ¿No? Un poquito más Rápido ¿No? Hacemos Así Este movimiento Vamos a hacer Diez Segunditos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí mismo Regresamos De atrás Hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora si Vamos a estirar Nuestro brazo Todo suelto Ya Porque ya estamos Y haciendo El trabajo Entonces Colocamos La palma De esta manera Imaginariamente Tenemos Un labio Es puntiagudo Ambas manos Y vamos a dibujar Un círculo Grande Así De nuestro costado Esa es la forma De Para concentrarnos A ver Dibujemos Respirando Respirando Exhalando Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora vamos a dibujar De atrás Hacia adelante Por el mismo lugar No vamos a cambiar Para nada Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora ponemos Las palmas At arriba Y colocamos Los dedos En el hombro Y vamos a trabajar Con nuestro codo Nuestro codo Van a dibujar En nuestro costado Igualito Nos imaginemos Que tengo Mi codo Un labio Es puntiagudo Y voy a dibujar Un círculo Chiquito Así Respiro Exhalo Vamos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora regresamos De atrás Hacia adelante Por el mismo lugar Donde he dibujado Mi círculo Chiquito No No dejo pasarme Nada Nada De chuequito Nada bonito Por eso les digo Hagan eso Para que ustedes se concentren Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Muy bien Ahora Vamos a colocar Nuestros codos Hacia la altura De nuestro pecho Al colocar Nuestros codos A la altura Del pecho Voy a meter Mi pecho Hacia adentro Ahí Para que mi espalda La columna vertebral Trabaje Con este movimiento Exhalo Respiro Ahora saco Mi pechito ¿Eh? Como va trabajando La parte de mi espalda Y el homoplato El homoplato Se pega Hacia mí Con una vertebral Trato de Que se peguen Ahí Se junten Exhalo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Muy bien Ahora juntamos Los codos Elevamos Hacia atrás Haciendo este movimiento Respirando Y exhalando Bajamos Y masajeamos Al pechito Ya Y si Ya Mi espalda Está derechito Mi pecho También está derechito Ya no Trato de meter No Está derechito Vamos Juntamos Los codos Hacia adelante Y subimos Respirando Y exhalando Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora coloco Otra vez Porque voy a pasar Por atrás Así Por atrás Regreso Hacia adelante Masajeándome La parte De mi pechito No hay problema Masajeense Nomás Así Ese es Muy bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora terminamos El codo hacia abajo Hacia la altura de nuestra cadera Y elevamos el dorso de la mano A la altura del oído Respirando Y bajamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora sí Sacudimos nuestros brazos Es bueno Sacudirlas Porque estaban Ya cansaditos Y entonces Colocamos Los dedos En esta altura Siempre nuestros codos deben estar bien Elevadita hacia arriba Más o menos a la altura de nuestro hombros Y giramos los dedos hacia afuera Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Y diez Ahora regresamos de afuera hacia adentro Girando los dedos Abriendo Estirando los dedos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora voy a abrir mi palma Y voy a ajustar mi puño Fuerte Ajusto Y suelto ¿Eh? Estamos trabajando para nuestros dedos Porque ahí tenemos articulaciones Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Veis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora juntamos nuestro puño No hay que ajustar mucho Suavecito Porque vamos a trabajar para la muñeca Para las dos muñecas vamos a trabajar hacia adentro del puño Haciendo este movimiento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ahora Vamos a dar este masaje a los cuatro dedos Siempre Apoyando con el dedo gordo los cuatro deditos Con mucho cuidado Con mucho cariño Hacer este movimiento con las palmas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nada más Estiramos La parte de acá también necesita moverse porque ahí están las articulaciones Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estiramos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Exhalamos Respiramos Siempre Respiren con la nariz Cerrando la boquita Porque se respira por la boca La daña a las amigas Entonces Háganme eso No vayan a respirar así No así Si no Tierra la boca Y respiramos Por la posa nasal Y botamos por la boca Y la hemos respirado ¿No? Entonces Vamos a ponernos la mano derecha en la cintura Vamos a mover Nuestro brazo izquierdo De esta manera Giramos Hacemos media luna Respiro Exhalo Por la mitad de mi cuerpo ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Elevamos respirando Y retenemos mirando a nuestro costado Exhalamos Ahora trabajamos con la derecha Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Elevamos respirando Y miramos al costado Retenemos la respiración Exhalamos Muy bien Ahora aumentamos este movimiento Respiramos Exhalamos Con la derecha Respiramos Retenemos Retenemos Exhalamos Exhalamos A la vez Mover la cabeza Hemos trabajado Para nuestro cuello Entonces vamos a calentar De la cintura Hacia abajo Porque hemos calentado De la cintura Hacia arriba Ahora levantamos La pierna Así Dobla la rodilla Y empecemos Con la izquierda Ahí Derecha Ahí Costado Costado Atrás Atrás Ahora con la derecha Derecha Izquierda Izquierda Costado Costado Atrás Atrás Vamos contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Las personas que no pueden hacer este levanta Solo pueden mover esta punta así Regresa Regresa Pero sin doblar la rodilla Derechito Jala Hacia adelante Regresa Hacia costado Regresa Así Hacia atrás Regresa Hacia atrás Regresa Entonces poco a poco Se va juntando Va levantando Los pies Poco a poco Va a llegar A esta altura Así ¿Ves? Costado Costado Atrás Atrás Muy bien Ahora sí vamos a trabajar Para nuestras caderas Este Hay que mover nuestra cadera Con mucho cariño Para no equivocarnos Empecemos de la cadera derecha Levanto Levanto mi cadera derecha Mi colita Mi cadera izquierda Y la pelvis Y giro hacia mi derecha ¿Ve? Así Voy girando ¿Ve? Se va masajeando Toda la parte de mi pierna Rodilla Topillo Mi cadera Esa parte Todo se va Estirando Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora Empecemos con la cadera izquierda La colita La derecha Y la pelvis Giramos hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ahora voy a presionar Mis rodillas Suavecito Y voy a trabajar Para mi pelvis Levanto hacia arriba Y abajo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora vamos a trabajar Para nuestra rodilla Siempre colocando Un poquito más arriba De la rodilla Porque si yo pongo Mi mano aquí El peso de mi mano El peso de mi cuerpo Dañaría mis rodillas Entonces coloco aquí Y voy a ponerme así Quiero sentarme Como no hay nada Me levanto De esta manera Voy girando A un costado ¿Ve? Hacia la derecha Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Siempre respetando el medio Presiono Me toca hacia la izquierda Me siento No hay nada Me levanto Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora voy a colocar mis palmas Encima de mi rodilla Para poder proteger Cuando flexiono mi rodilla Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora sí Vamos a Sacudir Un poquito Nuestros Pies Ahora Giramos Giramos Estiramos Empujando nuestro talón Por el cosadito Como dicen los varones El taquito ¿No? Cuando juegan la pelota Con el taquito ¿No? Esto Es muy bueno Porque estiramos La parte de Los cosados De la cadera De los pies Y en nuestro talón Muy bien Exhalamos Respiramos Ahora sí Vamos a tomar Un poquito De agua Porque es muy bueno Unos segunditos Vamos a De Un descansito Y de ahí Vamos a empezar A hacer Nuestra silla La silla Siempre Tienen que tener A su lado Muy bien Ahora sí Entonces Vamos a realizar Con una silla Acá tengo Una silla ¿Ves? Para poder Hacer Nuestro Estiramiento Vamos a Vamos a colocar La silla A esta altura Más o menos Aquí Ahí Porque vamos A poner así Y ya está Muy bien Esta silla Nos va A Nos vamos A apoyarnos Mientras que Vamos a estirar La parte De la cintura Este ejercicio Aumenta La fuerza De las piernas Que está maravilloso Reduce El riesgo De las caídas ¿Ve? Fortalece El La parte De la musculatura De las piernas Y también Refuerza Y También La parte Del tubillo La parte De la Cadera Entonces También Nos ayuda ¿No? Como fortaleciendo La pierna La rodilla Los pies ¿No? Y nos Protege De las caídas Podemos Pararnos Largo rato Por sucediendo Con los pies Por eso A los pies Hay que cuidarlas Mucho Hay que darles El cariño Siempre Antes de dormir Masajear Las piernitas Echarle Un poquito De cremita Así Porque todo El cuerpo Sostiene Nuestros pies Por eso Lo recomiendo Eso Que haga Ese masaje Antes de Descansa Entonces Vamos a ponernos Aquí Ponemos nuestra Música Ya Si señores Buenos días ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? No se olviden Señores Que como estamos En el mes patrio Justamente hoy día La próxima semana La familia Yuya Casa de pensionista Tiene planificado Una serie De actividades Justamente Para las piezas Patrias Por ahí Bicentenario Estaremos Iniciando Desde este Lunes 19 Hasta el Miércoles 28 La próxima semana Cada taller Señores Va a estar Presentando Una actividad Especial Obviamente Para ustedes Y adicional A ello Tendremos Algunas actividades Como el Mural Del Orgullo Peruano Un taller De almuerzo Patriótico Preparamos Bebidas Nacionales Y señores Señoras Vuelve Nuestro querido Bingo Y bailaremos Desde casa A ritmo De show De Filsas Patras Entonces señores Esta semana Que viene Saldrá la programación Esta semana También va a venir Saldrá la programación Y cada taller Les va a estar Informando A detalle Para que ustedes Estén bien enterados En el Fan space De Yuya Casa de Pensionistas Muchas gracias señores Muy bien Entonces Vamos a continuar Nuestro trabajo Nuestro Estiramiento De la De las De los pies Apoyándonos En la silla Entonces Ya están listas Con sus sillas A su lado Ya tienen una silla Pero no No se vayan A poner Esas sillas Plásticas Porque eso Rebala ¿No? No nos puede sujetar Entonces Traten de poner Una silla Más o menos De fierrito O de madera Para que Ustedes se puedan Apoyarse Entonces Vamos a ponernos Iniciamos De esa manera Colocamos Nuestro pie Al lado De la silla Así pegadito Y damos Un pasito Atrás Ahí Listo Siempre La espalda Debe estar Derechito Ahora sí Vamos a levantar La pierna Derecha Empecemos Con la derecha Flexiono Mi rodilla Esquierda Y coloco Mi pie Ahí Saco Saco aquí Y coloco Así Y mirando Al frente Todo Mi planta De mi pie Está Puesto Estoy en la tierra Mira como Me estiro Mi pie Derecho La pierna Derecha Se estira Vamos a contar Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Regresamos Al inicio Juntamos Y sacamos La izquierda La izquierda Colocamos La punta Y bajamos Lentamente La planta Del pie Así Mira mi rodilla Flexionada Todo mi peso Está ahí Y apoyándome En la silla ¿Correcto? Mira estoy estirando Mi pie izquierdo Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Regresamos Juntamos Vamos a hacer otra vez Aquí Sacamos Estiramos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regresamos Sacamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regresamos Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Juntamos Ahora la otra Estiramos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Juntamos Acá Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Terminamos Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora vamos a cambiar Nuestra silla Hablamos más aquí Un poquito más acá Ahora sí Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Y vamos a trabajar Para nuestro Tubillo Y para la Plata del pie Siete Tengamos La espalda Derecha Las manos Encima De las piernas Ahí Y vamos a levantar La punta del pie Hacia arriba Así Traten de levantar Hasta donde pueda Levante Levante Y vamos a levantar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos Levantamos El talón Talón Levanten El talón Por eso La mano Está aquí Vamos Mirando Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos La punta Estos Veces Cada Movimiento Cinco Veces No Diez Veces Hay algunos Que vamos a hacer Cinco Nada más Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Levantamos El talón Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambiamos El talón Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambiamos Las puntas Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Talón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a cambiar Las manos Las manos Nos sujetamos Del costado Y juntamos Un poquito Más atrás La espaladera Para que no se cansen Pero derechito Y porque vamos a levantar Nuestro pie De esta manera Así Vamos a contar Hasta diez Diez Segunditos Lo vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Otro Levantamos La Y otra Pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Al levantar Todo esto Se va fortaleciendo Se va poniendo Más durito La parte de la musculatura Y también Trabaja la cadera Así que haga Este Estiramiento Levantamos La Esquierda De esta manera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y la otra Pierna derecha Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Costadito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Muy bien Ahora cambiamos Las manos Sigue ahí Y levantamos Nuestro pie Derecho Hacia adelante Estirando Estirando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez La izquierda Levantamos Empujando el talón Hacia adelante Y la punta Debe estar paradito Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bajamos Ahora cambiamos Levantamos La derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora la izquierda Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez La derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Terminamos con esto Levantamos La izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora Colocamos la mano Encima Y vamos a Cambiar Nuestra sentada En la mitad De la silla Siempre La espalda Derecha Ahí mismo Juntamos un poquito Los pies Un poco Separcaditas Y nos vamos A pararnos Ahí ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Nos sentamos A ver Cómo está Equilibrando Nuestra mente No tengan miedo Que se van a caer Ahí está Nos sentamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nos sentamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Nada más aquí Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y bajamos Nos sentamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora Cambiamos Nos vamos Atrás De la silla Nos acomodamos La silla Colocamos A esta altura Más o menos aquí Y también Para que nuestro cuerpo Este derechito Siempre pegamos En la patita De los pies De la patita De la silla Nuestro pie Separamos Un paso Atrás Ahí está La espalda Derecha La cadera Todo Y vamos a levantar Nuestra pierna Sin Corrobar La espalda Debe estar Derechita La espalda Para eso Está para Apoyarnos Vamos a la silla Agárrense Apoyense Levantamos La pierna Derecha Así ¿Eh? Ahí Para nuestro glúteo También se va a poner Más durito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regresamos Levantamos La izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regresamos Al inicio Levantamos La derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regresamos Y cambiamos La pierna Esquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambiamos Con la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Terminamos Vamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy Muy bien Ahora vamos a cambiar La silla Ponemos Ponemos Más aquí Porque vamos a ponernos Al costado De la silla Ahí Colocamos la mano derecha En la cintura Y levantamos Y levantamos La rodilla La pierna izquierda Flexionada La rodilla Así ¿Ve? Traten de Sacar La colita Hacia arriba Cuando levantan esto Espere que la espalda Esté derechita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora nos toca Hacia la derecha Apoyando Como la otra mano En la silla Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora nos toca La izquierda Levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Levantamos la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez La pierna La pierna izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Siempre y cada Estenamiento se repite Cinco veces Ahora Cambiamos Nos paramos Aquí Vamos a Levantar Un poquito más anchito Los pies Porque vamos a bajar Nuestro tronco Flexionando nuestra rodilla Apoyándonos A la silla Ahí Listo Ahora Muy bien Ahora Me apoyo en la silla Y bajo Mi tronco De esta manera Así Mi rodilla No debe pasar La punta De mi pie Siempre debe estar A la línea Mi rodilla Para eso Levanto Mi colita Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Enderezo Mi cuerpo Me apoyo Agarrándome De la silla Levanto Mi talón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajo Otra vez Mi tronquito Así De esta manera Me apoyo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Levanto Enderezo Levanto Mi talón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y diez Bajo Mi talón Y bajo Mi cuerpo ¿Ve? Siempre Manteniendo Mi rodilla No debe pasar La punta De mi pie Me apoyo Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Terminamos Terminamos Con esto Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora Vamos a hacer Los pasitos Los pasitos Cuando terminamos Esto Hemos estirado Es importante Dar pasitos Si ustedes Están cerca De su pared Se pueden agarrarse De la pared Así Y dan Talón Y punta Levantan Y talón Y punta Ahora Cambiamos Regresamos Otro Coloca la mano La palma Hacia la pared Y se pone la manito En la cintura Saca Talón Y punta Talón Y punta Esa es la forma Si no quieren agarrarse Pues Pueden caminar Talón Y punta Talón Y punta Talón Y punta Pero Tienen que estar Concentradas En que están Levantando Los pies Colocando El talón Punta Talón Punta Talón Punta ¿Eh? Practicar eso Es importante Entonces Terminamos De este estenamiento De la silla Ahora Vamos a empezar A hacer nuestro Tai Chi Dieciocho pasos Que es Tai Chi Chi Que está maravilloso Que nos Va a relajarnos Nos va a ayudarnos A que se armonicen Nuestros órganos Enternos Siempre Acompañando Con la respiración Vamos a poner Nuestra música Siempre Tomando Nuestra agua Muy bien Entonces Vamos a realizar Nuestro Tai Chi Se cansaron Estirando sus pies Ese estenamiento Es muy importante Les recomiendo Que hagan Porque muchas veces A los niños También Enséñenles Porque están sentaditos Ahí Escuchando su clase Ahora que estamos Todos en casa Haciendo virtual Sentadas en la silla ¿No? Y ahí Ellos Se paren un repito Se estiran Cuando tienen un receso ¿No? Se estiran sus pies Y como hemos hecho Igualito Las personas Que están trabajando En la computadora ¿No? Ahí trabajando En las oficinas También pueden hacer Esos ejercicios Sencillísimo Y lo pueden mejorar Aparte La musculatura Las articulaciones Los dentones Todo va mejorando Con esto Estenamiento Que hemos Acabamos de hacer Entonces Ahora sí Vamos a hacer Este Tai Chi De a mí No me nervioso A mí me encanta Porque me relaja Porque me alivia Todos mis males Hasta mis emociones Regula Poco a poco Es lindo Este Tai Chi Así que les invito Mira mi pie Como está Y el de eso Así Si está aquí Así ¿Ves? Vamos a ponernos Derechito Nuestro cuerpo Y vamos a Siempre El hombro Hacia atrás Para que el hombro Esté derechito Relajado Para no dañarnos Nuestro hombro Siempre tiene que estar atrás Nunca debe estar ahí Así Vecino Levantamos Suave Y botamos Atrás ¿Eh? Hasta para caminar Usted sale de su casa En la puertita Levanta el hombro Así Bota Atrás Endereza su tronco Y empieza a caminar Derechito ¿Eh? Su cartera Aquí Su vecino Viene Buenos días Vecino Así Ya no Vene Vecino Así por abajo No Si no Buenos días Vecino Si lo ves A tu vecino ¿No? Y esa es la forma Que va a tener Nuestra postura Porque a veces Nos hemos acostumbrado Agarramos nuestra bolsa Corremos así Buenos días Vecino Así ¿No? Entonces eso no lo debemos hacer Corregirnos Así Levantar Y el vecino se va Asombrar Uy Mi vecina Estaba derechita Oh ¿No? Entonces Para eso Estamos en este taller De Tachí Para mejorar Nuestra salud Entonces El cuerpo realizado El cuerpo realizado Siempre la parte de la coronilla Debe estar hacia arriba Conectado con el cielo O el universo Y los pies La planta de los pies Debe estar siempre Pegado al el tiempo Como el árbol El tronquito del árbol Siempre les hablo Tronquito del árbol Vean como está Para sostener sus ramas Eso mismo Tenemos que colocar Nuestra planta del pie Ahora Los brazos Siempre deben estar Acostados Sueltos Relajados No así presionados Ni los La pala Del puño No Suelto mis dedos Mis dedos Deben estar sueltos Mirando al suelo Esa es la forma De nuestro Tai Chi Disciplinar Para mover este Tai Chi Entonces Ahora sí Vamos a abrir Nuestro brazo En este sí Respiración cambia Respiramos Por la nariz Exhalamos Por la nariz Y respiración Abdominal Vamos a empezar A abrir nuestro brazo Respirando Y vamos a hacer Saludo El puñito derecho La fuerza La palma Izquierda La paz Pequeñito Bajamos Nuestra cabeza No hay que Tenemos que hacer así No No Ahí Abrimos Bajamos Exhalando Colocamos Nuestros brazos Al costado Ya Empecemos A respirar Fácil Echando la pancita Exhalamos Por la nariz Al agua Cada vez que vamos a respirar La punta La punta de la lengua Debe estar siempre Apuntar Hacia el paladar Superior Así Si van a dar cuenta Cómo les ayuda A respirar Pueden respirar Largo Después Al momento de exhalar La lengua Solito Se baja ¿Eh? Vamos Empecemos A hacer Primer paso Pero Separamos Nuestro pie A esta anchura La anchura De nuestro hombro Acomodamos Acomodamos Y empecemos A hacer El primer paso Respirando Elevamos Nuestros brazos Hasta la altura De nuestro hombro Mis palmas Se elevan Y bajan Exhalando Flexionando Mi rodilla Hasta llegar abajo Acompañando Con mi respiración Acompañando Con mi exhalación Vamos Respiramos Respiramos Exhalamos Respiramos retenemos un poquito exhalamos lentamente hasta que lleguen mis brazos hacia mi altura de mi rodilla retengo, respiro hasta que llegue ahí bajo, exhalando mi cuerpo ya está pidiendo que en qué momento puedo retener no es que tenemos que hacer así no el Tai Chi es esto respirar sin hacer ruido respiración lento y fino exhalación lento y fino al compás de nuestro brazo como baja ahora cambiamos segundo paso seguimos respirando acá retenemos la respiración hasta que lleguen las palmas y voltean y acá este movimiento exhalamos respiramos retenemos exhalamos exhalamos el dedito gordo cuando baja tiene que bajar así respiramos respiramos abrimos respirando retenemos exhalamos 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 respiramos respiramos Exhalamos. Ahora elevamos nuestros brazos a la altura de nuestra cabeza, a la altura de nuestra colonia. Hacemos este arco iris. Mirando nuestra palma, nuestro cuerpo a este lado va con la rodilla flexionada. Respiro. Exhalo. 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 Mirad la palma y así trabaja mi cuello, mi hombro, mi cadera suavemente en mi huesito de mi rodilla. Y mis tobillos. ¿Ve? Ahora bajamos, pasamos al siguiente paso. Cruzamos las palmas a la altura de nuestro abdomen y subimos respirando sin que se juten las palmas. Acá separamos las palmas de esta manera, bajamos exhalando. Respiramos. Exhalamos. 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 ¿Ve? Exhalamos. 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 Miren, mi talón se eleva sin mover la planta de mi pie. Exhalamos. 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 Junto con mi palma, mi talón regresa al suelo. Exhalamos. 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 Muy bien. Ahora coloco la altura de mi ombligo, mis palmas y voy a girar sin mover la planta de mis pies hacia la izquierda, como estaría agarrando una bola de cristal con mis palmas. Elevo, respirando. Hago ver al sol a la luna y bajo, exhalando. Y paso por mi ombligo, respirando. Y bajo, exhalando, hasta llegar a mi ombligo. Respiro. Respiramos. Terminamos siempre en la izquierda. Guardamos nuestro brazo siempre con abertura en nuestras axilas. No juntarlo así, sino algo abierta. Pongo mis palmas a mi costado, a la altura de mi cintura, y saco mi palma derecha, empujando hacia el costado. Recojo la energía con mis dedos y guardo a mi costado, respirando. Y lo voto, bañándome de mi costado, ¿eh? Recojo energía, respirando. Expulso. Respiro. Exhalo. Exhalo. Respiro. Exhalo. Termino en la izquierda. Ahora saco la derecha a mi palma de esta manera. Llego hasta el costado. Giro mirando mi palma. Hasta llegar a mi costado. Se cambia. Se cambia. Igual. Respirando. Exhalando. Mirándome mi palma. ¿Eh? Terminamos este movimiento. Mi pie que salió a la izquierda, punto hacia la derecha, y saco adelante de esta manera. Flexiono mis dos rodillas. Mis palmas están listas. Recupo. Y me baño. En ese movimiento, podemos visualizarnos, mentalizarnos, el agua, de cualquier manera que han visto ustedes. El río, o la laguna, o el mar. Es coger y me baño con ella. Me voy a acordar que he visto una laguna, cojo el agüita y me baño. Cuando viajé a algún lugar, he visto esa laguna y me baño. Recojo agüita y me baño. Si no, pues, nuestro padre. Estoy en la orilla del mar, recojo respirando y me baño. Agua saladita. Me da su energía, me regala su energía tan lindo, tan nervioso. Respiro y exhalo. Por eso hay que cuidar la naturaleza. Hay que amarla. Respiro y exhalo. Ahora, cambiamos, colocamos nuestra mano y vamos a balancear de esta manera. Empujando la roca. Exhalando. Respirando. Talón y punta. Ahora, abrimos nuestro brazo como la paloma. Abre sus alas. Junto, respirando. Bajo, exhalando. Ahora, colocamos nuestro puño de Kofu y volteamos. De esta manera, regresamos al inicio. Acomodamos nuestros pies y vamos a flexionar la grondilla suave y sacamos la derecha de puño. Exhalando. Respirando. Recogemos. Exhalando. Respirando. Exhalando. Respirando. Exhalando. Respirando. Exhalando. 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 Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. juntamos el pie. Y ahora. Y ahora. Exhalando. Eshallando. Bien. Exhalando. 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 Y también con lo que hemos hecho nuestro Tai Chi, que es tan importante para nuestra salud. Todo es importante, el calentamiento también. Entonces, nos tocaría el día jueves de 9 a 10, ¿no? También estemos ahí presentes, no se lo pierda. Vamos a hacer otros ejercicios tan maravillosos que nos va a aliviar nuestro cuerpo. Entonces, nos despedimos a cuidarse siempre, mantener cuidándonos en casa, ¿no? Tratar, si sales, ponte mascarilla doble y también protector facial, lavarse la mano siempre. Eso es la tarea nuestra diaria. Ahora, que debemos hacer todo eso, consejo que nos dan los especialistas para poder estar sanitas. Entonces, hasta el día jueves, nos vemos, bye bye, chao, chao.